¡Oh, oh! ¿Necesitas un potente lavado, pero la manguera de tu jardín no sirve? ¿No tienes tiempo, fuerza o dinero para comprar una hidrolavadora de 500 dólares? Entonces, haz un lugar en tu casa, porque lo que necesitas es WaterZoom, la revolucionaria y potente vara para lavar que convertirá cualquier manguera común en una portátil y poderosa lavadora a presión. Solo adhiere WaterZoom a la manguera, abre el grifo y regula la presión deseada de agua y fuerza de limpieza. Obtendrás una poderosa vara para lavar que limpia como una máquina. Con WaterZoom, limpiar a fondo cualquier cosa es muy fácil y sencillo. Remueve hojas y desechos alrededor de empedrados y ladrillos. Limpia a fondo vinilo fácilmente y lava entre los huecos de las persianas en segundos. Puedes quitar moho, roya y suciedad de una sombrilla y los muebles de tu patio en un segundo. WaterZoom utiliza la revolucionaria tecnología compresora para crear una poderosa explosión de agua desde una manguera ordinaria. Adhiere la boquilla para expulsar como abanico y obtendrás una amplia y delicada presión para limpiar decks de madera o pasamanos o para lavar cercas de madera para que queden como nuevas. ¡Lo tendrás todo! La vara mágica WaterZoom con el adaptador universal para manguera, el pico de bronce, una rociada de tips y el kit Zoom de jabón y fregado. ¡Ordena tu WaterZoom ahora!